Una mujer en estado de embarazo, en el proceso de parto, siendo trasladada de Chocontá a Bogotá, no pudo pasar Tocancipá por los bloqueos. El bebé ha fallecido. Un caso indignante que se suma a la muerte de manifestantes y a la muerte de policías. No podemos seguir bloqueando vías. Hemos pedido que se garantice el trabajo del corredor médico, de todo el equipo médico. El paso de las vacunas, el paso de los alimentos. Hemos pedido que la gente se manifieste, sí, pero sin el bloqueo de las vías, que pueda permitir que quien no quiere manifestarse también pueda ejercer sus derechos. Insistimos, y lo que acaba de pasar hoy tiene que ser un punto de reflexión para todos. Aportemos ideas. Tenemos municipios donde, sin bloquear vías, se han podido realizar mesas de diálogo y todos esos aportes y todos esos puntos están siendo recopilados por nosotros para aportarlos y llevarlos a esa gran mesa nacional. Insistimos, no podemos seguir bloqueando vías. Estamos perdiendo muchas vidas por ese acto que no nos conducía a nada diferente, sino a continuar sumando pérdidas a estos días difíciles en Colombia.